Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y en esta oportunidad vamos a aprender a crear vídeos en PowerPoint pero con imágenes con música y texto bien yo acá tengo un pequeño ejemplo que lo he hecho en realidad muy rápido para mostrarles primero qué es lo que vamos a hacer y luego pasamos a hacerlo paso a paso para que no tengan ningún problema miren este es el vídeo que yo ya he creado en PowerPoint y lo exportado a modo vídeo quiero que observen acá me aparece y esto prácticamente sería todo en realidad está bastante sencillo solamente son cinco imágenes ustedes pueden agregar el número de imágenes que deseen bien pero lo vamos a hacer solamente con cinco imágenes yo voy a abrir un nuevo PowerPoint por acá acá lo tengo presentación en blanco bien voy a eliminar todo esto voy a eliminar todo esto voy a cerrar este PowerPoint para no confundirnos y le doy en no guardar ok acá está miren el vídeo lo tengo ya exportado acá está acá está miren en mp4 y prácticamente es el mismo desde PowerPoint pero vamos a crearlo desde cero bien vamos a lo primero que hacemos es insertar nuestra primera imagen vamos a ir acá a la pestañita insertar y luego nos vamos a imágenes y nos vamos a este dispositivo pestañita insertar imágenes y este dispositivo vamos a buscar en nuestra computadora las imágenes que queremos mostrar en nuestro vídeo yo ya lo tengo descargado y son cinco miren para variar voy a comenzar o en orden en orden ok voy a conversar comenzar del gatito el número 12 veces clic y acá es el gatito ok acá si le salta ideas de diseño cierrenlo en la equis ok a la derecha ideas de diseño cierren lo acá en la equis bien acá la imagen lo ideal es que cubra toda la pantalla vamos a alejar un poco que nos dirigimos acá abajo está tanto el alejar como el aumentar no le vamos a dar un clic en alejar en el signo menos y vamos miren vamos a tapar todo en este caso todo la zona blanca de nuestro PowerPoint ok no precisa no precisa en realidad que sea el mismo tamaño que la hoja porque si se dan cuenta la imagen supera no pero si gustan también lo podemos hacer del mismo tamaño dos veces clic se van acá dos veces clic a la imagen y nos vamos a recortar ok le damos un clic en recortar y miren se hace un poco transparente y más o menos calculamos hasta que nos aparezca la raya roja que sea del mismo tamaño no y este que no está bien si eso está bien un clic afuera y miren ahora si la imagen si está del mismo tamaño bien lo dejamos ahí ya tenemos nuestra primera imagen a esta imagen le podemos aplicar dos efectos ok un efecto de entrada y otro efecto de salida para que sea más dinámico lo vamos a hacer ok dos veces clic en el gatito dos veces clic en la imagen nos vamos acá la pestaña animaciones pestaña animaciones y luego acá más o menos en el centro donde dice animación avanzada le vamos a dar un clic donde dice panel de animación le damos un clic ahí y a la derecha miren me va a aparecer este panel en blanco todavía no tenemos ni una animación pero vamos a ir poniendo animación por animación ok por imagen no se olviden son dos animaciones un clic en la imagen y acá miren acá en animaciones animaciones vamos a abrirlo vamos a abrirlo vamos a dar un clic acá en la flechita hacia abajo en más y nos va a saltar un montón de animaciones podrían elegir cualquiera son libres de probar uno por uno pero yo voy a poner este que dice desvanecer un clic acá y miren me aparece suavecito aparece de transparente a color ok luego de eso luego de eso aquí miren a la derecha ya tengo mi primera animación se llama imagen 4 ok el gatito se llama imagen 4 ese es el nombre que le está poniendo el mismo power point para darle más duración a la animación acá en duración miren acá en duración le voy a poner tres segundos ok acá 3 0.3 acá arriba dice inicio y le vamos a poner con el anterior ok con el anterior o sea para que se reproduzca de manera automática para que no estés dando ningún clic ni nada por el estilo ok ahí lo tenemos con el anterior y tres segundos ya tenemos la primera animación vamos a dar la segunda animación miren vamos a dar un clic nuevamente en el gatito y ahora acá miren acá en animación avanzada dice agregar animación la segunda animación le vamos a hacer por acá para que no reemplace a la primera le damos a agregar animación un clic y elegimos miren podemos elegir en énfasis o en salida ustedes vean ok yo voy a elegir en énfasis a ver una que diga aumentar está ok en aumentar le doy un clic miren y me aumenta el gatito no ahí lo tengo luego de eso luego de eso a éste le voy a hacer lo mismo podrías darle más duración si te parece vamos a darle 3 ok 3 ahí lo tenemos y nuevamente acá al hacer clic le voy a dar con el anterior todo miren todos todas las imágenes todas las animaciones tienen que estar con el anterior ok para que todo se reproduzca de manera automática como es un vídeo todo tiene que fluir no de manera automática no tienes que darle ni clic ni nada todo tiene que reproducirse ni bien se abre en este caso la imagen ahora ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente en animación acá a la imagen 4 en el color amarillo le vamos a arrastrar un poco más a la derecha o que miren de tal forma ok para que esta animación comience y la animación amarilla le reemplace y así termine vamos a probarlo vamos a probarlo abajo miren acá acá en la copita que dice presentación con diapositivas le damos un clic o también podríamos presionar efe 5 no presentación con diapositivas miren aparece el gato y ahí está la última animación ok y después de eso ya debería aparecer la siguiente imagen vamos a insertar la siguiente imagen nos vamos a la pestaña insertar nos vamos a imágenes este dispositivo y ponemos la segunda imagen dos veces clic acá lo tenemos ok miren ese sí está al tamaño de la diapositiva no hay ningún problema le vamos a hacer lo mismo doy un clic a la imagen nos vamos a la pestaña animaciones y vamos a poner la primera animación de entrada le damos un clic acá en más miren acá en más un clic un clic en más y le damos a ver cualquiera de estas yo le voy a dar dividir un clic en dividir ok miren para que aparezca así ahora sí ya me apareció acá miren a la derecha ok hasta la primera animación le voy a dar duración le voy a dar tres le vamos a dar tres a todos para que sea un poco lento y puedan observar la animación y acá arriba inicio le vamos a dar con la anterior un clic acá y miren le traemos un poquito más a la derecha para que primero vaya el verde luego el amarillo y nuevamente el verde la imagen 4 vamos a ponerle otra animación un clic nuevamente a la imagen del bonito y ahora sí le damos un clic donde dice agregar animación un clic acá y le vamos a dar a ver a ver una que por cual podría ser esta que dice temblar un clic en temblar bien miren para que haga ese efecto gay a este a esta animación hacemos lo mismo le damos más segundos 3 a ver 3 y le damos con la anterior yo quiero que aparezca después que inicie ok miren estos dos esas dos animaciones imagen 4 es la primera animación la segunda animación para la imagen 4 lo mismo para la imagen 6 la primera animación y la segunda animación para la imagen también la imagen 6 no como pueden observar el color el pri en la primera imagen el color verde está más a la izquierda luego viene el color amarillo el verde el amarillo no de esta manera todo se va las imágenes van de una en una bien para que no estén montadas vamos a probarlo miren aparece la primera imagen aparece la segunda imagen lento le puesto tres segundos para que vean la animación y miren la animación de temblar vamos a poner una tercera una tercera imagen el mismo procedimiento pestaña insertar imágenes este dispositivo le vamos a elegir acá miren vamos a elegir acá al oso perezoso y al oso perezoso si le sale ideas de diseño lo cierran acá nos cierran bien un clic un clic le vamos a poner pestaña animaciones pestaña animaciones y en más vamos a elegir la animación de entrada a ver podría ser barrido miren si barrido gay barrido a este ya saben qué es lo que le vamos a hacer un clic en la imagen 8 le vamos a poner tres segundos tres segundos y le vamos a dar con la anterior ok y le vamos a tener más a la derecha ahí lo tenemos más a la derecha ahora vamos a poner su segunda animación un clic nos vamos a agregar animación y vamos a elegir un énfasis saber o podríamos elegir también una salida no sé a ver cuáles conviene más o le vamos a dar a ver impulso vamos a ver este que dice girar para ver qué hace un clic y ahí miren cómo está girando gay a este a este miren a este al último a la última animación tres segundos y le damos con la anterior y un poquito más a la derecha para que se ejecute después de la primera animación de la imagen 8 vamos a probar vamos a probar ahí aparece el gatito miren hace un zoom aparece el mono con la con el efecto división empieza a temblar y aparece el oso perezoso y empieza a girar ok estas animaciones yo las estoy agarrando como cualquiera no tengo ninguna preferida simplemente estoy se podría decir probando no hay mejores animaciones obviamente para que estiren acá miren acá hay una línea en el panel de animaciones a esta línea traigan más a la izquierda vamos a poner la última imagen ok imágenes ese dispositivo le vamos a poner al tigre acá le voy a agrandar un poquito más cierro esto le agranda un poquito más al tigre ahí lo tenemos bien al tigre le vamos a dar una animación un clic pestaña animaciones elegimos no sé por ejemplo desplazar no me gusta desvanecer creo que esté ok desvanecer desvanecer miren ese este acabo de elegir desvanecer ya saben qué hacer un clic ahora es imagen 10 un clic duración le voy a poner dos segundos y con la anterior en inicio con la anterior le le traigo más a la derecha y como última animación le doy otra vez un clic a la imagen agregar animación y le vamos a dar a ver este que dice a ver aumentar tambalear girar no sé a ver rebote miren rebote pero creo que no me gusta mucho pero lo vamos a dejar ahí lo vamos a dejar en rebote ok un clic acá miren un clic acá un clic en la imagen 10 la última animación tres segundos y con la anterior y le traigo un poquito más atrás más a la derecha vamos a probarlo miren cómo ha quedado ahora tengo el gatito me aparece su zoom luego de eso salta el mono con un efecto división hace un rebote un poquito me va a saltar el oso perezosos el efecto de giro y después miren aparece suavecito el tigre y empieza a hacer nuevamente el efecto rebote bien como puedes observar me vuelve a aparecer la imagen 10 porque hemos elegido una imagen de salida y cuando tú le das salida la imagen desaparece ok cuál es tú le das énfasis la imagen sigue ahí ok la imagen sigue ahí esa es la diferencia como le hemos dado el efecto rebote y es salida miren hasta el último prácticamente el tigre desaparece ok desaparece porque es un efecto salida vamos a poner una musiquita miren vamos a poner una musiquita vamos a dar un clic vamos a dar un clic acá en pestaña insertar pestaña insertar vamos a ir a la derecha donde dice multimedia y acá dice audio vamos a dar un clic en audio y audio en mi pc ok yo tengo acá varias músicas miren ustedes pueden elegir la música que quieran yo voy a elegir por ejemplo a ver está dos veces clic y me va a aparecer miren esto es lo que me va a aparecer ok acá estamos observando miren esto es lo que me va a aparecer acá vamos a ir a reproducción pestaña reproducción y acá en volumen a la derecha vamos a marcar la opción que dice reproducir en todos los dispositivos abajo vamos a elegir la opción repetir la reproducción hasta su interrupción y a la derecha vamos a dar ocultar miren acá ocultar durante presentación estas tres opciones y acá a la derecha donde dice estilos de audio vamos a marcar donde dice reproducir en el fondo un clic y eso es todo vamos a probarlo ahora con música un clic miren ya me aparece el gatito y se nota un poco diferente y eso sería prácticamente todo vamos a hacerlo ahora con un texto miren vamos a hacerlo con un texto rápidamente ok para que no corra más el tiempo nos vamos a la pestaña insertar a la derecha en word art acá en la opción del centro word art vamos a elegir cualquiera de ellas yo voy a elegir esta por ejemplo y voy a poner por acá el tío te miren vamos a poner ese texto que voy a poner en cualquier sitio solamente es un ejemplo ahí lo tengo doy un clic y hago exactamente lo mismo que acabo de hacer con las imágenes nos vamos a la pestaña animaciones y elegimos una entrada por ejemplo a ver a ver cuál entrada es un rebote y a esta entrada ok la entrada rebote lo tengo acá ojo ya lo tengo acá miren dice rectángulo 1 y a éste le vamos a dar acá a la derecha le vamos a dar con la anterior y le vamos a dar tres segundos ok miren acá tú eliges en donde quieres que vaya el texto acá eliges en donde quieres que vaya el texto yo por ejemplo quiero que vaya acá en la imagen en la primera imagen ok miren por aquí que me aparezca por aquí aquí lo acabo de insertar después miren vamos a observar qué pasa ok le damos un clic acá ahí me aparece el texto y lo tengo de tal no tengo que darle tengo que darle un efecto de salida para que desaparezca nuevamente un clic nuevamente un clic y le doy a que en agregar animación y vamos a ir acá salidas para que para que desaparezca ok para que no esté en todas las imágenes que acabo de insertar le doy en dividir si quiero o bueno elija elija en el efecto yo lo doy en dividir y desaparece ok a éste le voy a dar con la anterior y miren miren acá le voy a subir aquí le subo que le traigo al final le doy un poquito más de tiempo y vamos a ver qué pasa miren todo lo que es rectángulo 1 efecto entrada y efecto salida vamos a ver qué pasa un clic y me aparece el gatito y ahora el efecto salida y desapareció tu texto de esta manera tú vas ir agregando los textos que quieras en las imágenes que deseas ok no te olvides la duración ojo la duración de repente miren esta salida es muy rápido porque yo he visto casi que no ha durado mucho pero quítale un poco de duración y ponle un poco más a la derecha ok miren ahí bien vamos a exportar ahora sí en nuestro vídeo archivo nos vamos pestaña archivo pestaña archivo guardar como examinar yo lo voy a guardar en escritorio y voy a poner acá mi primer vídeo power 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 ahí lo tenemos y acá en tipo miren acá en tipo en tipo vamos a poner este que dice vídeo mp eje 4 o también podrías elegir vídeo de windows media cualquiera de los dos yo voy a elegir vídeo mp eje 4 ok que es el formato mp4 le doy guardar miren ya me empieza a exportar acá abajo acá miren acá está exportando y obviamente sé que está en escritorio no miren ya está a ver mi casa mire acá acá lo tengo ok que dice ahí mi primer vídeo en powerpoint dos veces clic y miren como ya me aparece mi vídeo exportado en mp4 bien y eso prácticamente sería todo si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda comenta este vídeo para yo responder yo me voy a quedar hasta acá no te olvides de suscribirte a tu canal el tío tec y nos vemos hasta la próxima y y y y